A las 8 de la mañana dio inicio el juicio contra Gemli Jiménez por injurias, difamación y calumnias contra los miembros del Consejo Municipal. En la Sala 2 de los Tribunales de Justicia inició el proceso el cual fue presidido por el juez Esteban López y las juezas Erika Cordero y Jaqueline López. En primera instancia la regidora Jiménez se acogió a su derecho de guardar silencio y se abstuvo de declarar. Muchas gracias señor juez. Quiero proponer que declara silencio. Bien, entonces tome asiento a la parte de su abogado de defensa. Posteriormente se dio paso a la declaración de la regidora Cira Obando, quien se presentó en condición de testigo en el caso. Ella respondió preguntas tanto del abogado querellante como de la defensa. Han sido demasiadas. Le puedo decir que para mencionar unas 5 o 6 tal vez, delincuentes, jauría, delincuentes electorales, matrápulas, engañosos, mentirosos, manada. A mí me ha dicho muchas veces a Augusta, Pinochet y muchas, muchas más cada uno de los días. ¿Está escuchando si algún miembro del consejo ha mencionado o lo ha dicho aquí en Miloca? Si lo han dicho, yo no lo he escuchado porque no lo han hecho tal vez directamente al micrófono o yo no estuve en esa sesión. Así como una forma directa, no. Si lo han dicho, yo no lo he visto, no lo he escuchado. Luego el juicio entró en una suspensión debido a la falta de testigos, pues la parte acusadora tenía a David Araya, Heiner Alvarado y Manuel Alfaro listos para declarar. Sin embargo, no fueron incluidos a tiempo en el documento, por lo que no pudieron dar a conocer su versión. Ya en horas de la tarde, el tribunal determinó prudente suspender el juicio, pues a la querella presentada por los ofendidos le hicieron falta detalles básicos que se establecen en el artículo 74 del Código Procesal Penal para la presentación de dicha querella. Ante esto se dio un plazo de cinco días para que se completaran estos detalles, por lo que todo el proceso prácticamente fue anulado. Ante esta situación, pues es que el tribunal hace esa manifestación, declara la actividad procesal defectuosa, declara en forma oficiosa, para que precisamente se proceda a corregir esos efectos que son saneables, efectos procesales y que se continúe con el presente asunto haciendo decir nuevos señalamientos para el juicio oral y público, pero ya con el proceso debidamente corregido para evitar precisamente futuras nulidades. Ante esta situación, le recuerdo a los querellantes que cuentan con el plazo de cinco días a partir del día de mañana acá para que precisamente cumplan con esos requisitos establecidos en el artículo 74, so pena de declarar inadmisible la querella y la correspondiente acción civil de esta actividad. Eso sería todo entonces por parte del tribunal, que tengan todo muy buen estado. Ante esto, así reaccionó David Araya, presidente municipal y principal ofendido de esta causa. Se le va a hacer el informe al tribunal, si ellos quieren hacer una revisión exhaustiva de los audios de las sesiones municipales, nosotros no tenemos problema alguno, más bien creo que elementos sobran, o sea, hay demasiados, el pueblo de Pérez de León tiene claro que semana tras semana la señora de una u otra manera termina emitiendo injurias, calumnias, difamaciones, ofensas hacia cualquiera de los miembros del consejo municipal y lo que tenemos que enfocarnos ahorita es a puntualizarle exactamente qué. Personalmente me parece adecuado lo que hizo el tribunal en virtud de que no se vaya a anular en algún tribunal superior el juicio, eso es como proteger lo que aquí se está haciendo y me parece adecuado. Por su parte, la regidora Kemli Jiménez y su abogado Jesús Calderón decidieron no realizar declaraciones al respecto.